Bienvenidos a El Nido Nos hemos levantado a las 5 y cuarto de la mañana Nos hemos puesto a preparar todo el equipaje y ahora vamos a bajar bajo al restaurante a desayunar que abre a las 6 el buffet y nada, conforme acabemos vamos a coger un taxi directamente al aeropuerto que no queremos sorpresas ni ningún problema Ya estamos en la terminal 4 del aeropuerto de Manila, desde aquí vamos a volar Manila-Palawan que es otra islita que está más al sur y nos vamos al paraíso Estamos dentro del avión y hemos embarcado para nuestro próximo destino que es... Palawan Bueno, ya hemos llegado oficialmente estamos en Palawan Bienvenidos al Nido Bienvenidos a El Nido Bienvenidos a El Nido a nuestra acomodación, a nuestro alojamiento en el nido, entonces tenemos la habitación Scorpio, nos ha tocado Scorpio, y se está aquí, se está aquí súper bien, fresquito, ahí fuera hace un calor extremo, entonces perfecta la habitación. Buenos días, ¿qué tal? Hoy es nuestro segundo día aquí en Palaguán. ¿Está preparándose? Yo llevo 800 kilos de crema. ¿Conseguiremos no quemarnos hoy o qué? No lo creo. Curioso, la escoba que tienen aquí, todos barran así, con esta... A ver cómo lo hace. Es de no sé qué planta, pero me voy a tomar aquí, me voy a tomar aquí. Hemos conseguido alquilar la moto, nos han ofrecido aquí el servicio en el mismo hotel, y nada, en 15 minutos ha venido un chico con la moto. ¿Qué te han pedido, el carnet o no? Y no me han pedido nada. 500 pesos por un día, por 24 horas. Estamos ready. Yo no sé si estoy ready otra vez para montarme en estas motos de... al infierno. Bueno, primer ride en moto. Unida para adelante. La última vez que conducimos fue en Bali, y conducían por la izquierda. Pues es verdad. Esta es una de las playas más bonitas que podéis encontrar por esta zona. Esta se llama Koron Koron, y simplemente es espectacular el paisaje aquí. El agua además está buenísima y súper clarita. Una de las cosas que puedes hacer en esta playa, de Koron Koron, es venir a ver el tránset, ya que el sol... se ve la puesta de sol perfectamente desde aquí. ¿Te ha gustado, María? Sí. Buenas a todos desde Leo Beach. Esta, digamos que es la playa que está en el aeropuerto. Sí. Sí, está tal cual ahí. Se ven los aviones despegar y aterrizar. Muy random. Bueno, no es la playa más bonita de aquí, pero bueno, pues teníamos que verla y ya la hemos visto y ahora estamos esperando a unos cócteles y queremos que se pare el tiempo. Cuando estás en medio de las vacaciones estás tan a gusto, tan despreocupado de tu vida diaria, ¿no? De donde estás en la vida cotidiana, donde tienes tu vida cotidiana y estás tan a gustito que dices, bueno, no me importaría que se parara el tiempo y disfrutar un mes, dos o indefinidamente por estos lugares. Es que de verdad que se está muy a gustito aquí, o sea, a mí me está sorprendiendo mucho, mucho. Recuerda también seguirnos en Instagram y en TikTok. Hemos venido a un sitio precioso del atardecer, se llama Las Cabañas y está masificado de turistas. Eso sí, pero igualmente vale mucho la pena. Muy bonito. Te están quedando unos colores en el cielo espectaculares. Obviamente la cámara no le hace justicia. Y la luna ahí. Qué bonita. Hola amigos. Hola a todos. Hemos llegado a otra de las playas paradisíacas que podemos encontrar por aquí. Esta, concretamente, se llama Nakpan Beach y se encuentra en la parte más al norte del Nido. Como ahora está el sol justo arriba. Sí. Son las tres y media de la tarde y está pegando muchísimo. Nosotros llevamos todo el día allá y estábamos muy cansados. Sí, de tanto sol. El sol agota mucho. Agota. Estamos preparándonos, ya estamos casi ready para ir a nuestro primer Island Hoping. Nos vemos en el paraíso. No sé, pero lo espero es que no tiene unagada pero es bueno. Oye amorcito, porfa, deja de llorar, nada peligroso va a pasar Me quedo aquí contigo y nunca te voy a dejar, todas las pesadillas ya se van Ya nada pasará Ya nada pasará Ya nada pasará No nada pasará Ya hemos comido, ahora vamos a seguir para la ruta que no sé dónde nos vamos El hombre de arena aquí está Y no te preocupes porque no vas a sufrir, siempre estará contigo tu papá Ya nada pasará Ya nada pasará Ya nada pasará No nada pasará Ya nada pasará Como no tenía más noches disponibles en este alojamiento Pues ahora nos toca movernos a otra zona que se llama Las Cabañas Que también es una zona chulísima, así que ni tan mal, no hay mal que por bien no venga Está David buscando una moto para hacer el traslado con motos y ya nos quedamos la moto todo este día ¿A quién nos hemos encontrado? Señorito Michael, señorita Daniel Estos son nuestros amigos y conocidos de cuando estábamos en Magnetic Island Y nada, los conocimos a través de otra amiga que conocíamos en el trabajo Y solo pudimos disfrutar con ellos como una semana Que hicimos varios planes, barbacoa y un par de días libres Y luego nos perdimos la pista y después de tres meses nos encontramos aquí en Filipina ¡En el nido! ¡En el nido! ¡Hi, Eddie! Ya, hemos estado por dos meses o casi tres meses Y nos encontramos randommente en un lugar en los estrellas ¡Hey! ¿Es eso David y Nadia? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué diablos? Estamos muy felices de conocirlos aquí Pues sí, lo mejor de este trip so far ¡Sí! Esta es nuestra primera parada en Secret Beach Y vamos a tirarnos al agua y a bucear hasta la entrada de la cueva Bueno, de la playa Que es por allí detrás ¡Ahora! Bueno, nos parece una fantasía La primera parada del Tour C es esta Secret Beach Tenemos que decir Bueno Una cosa que nos ha pasado en el barco Teníamos de itinerario ir a una playa Pero no hemos podido ir porque estaban grabando un reality show ¡Ajá! Supervivientes ¿Pero de qué país? ¡Olé! ¡Qué beach! ¡Más chula! ¡Mierda! ¿No es? Perfecto Sí que es secreta, ahora entiendo el nombre ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, Dios mío! Fantasía de playa ¡Oh, trista luna! Muy bonita, muy bonita Y los colores Y los colores y las piedras Ahí está ahora ¿Dónde estamos, Nadia? En la laguna A la laguna Pues vamos a este mes Están sellando ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Mira que cabaña ¡No! 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 El nido ha sido muy bonito Mientras ha durado Lloramos No queremos dejar esta parte de la isla Pero... Volveremos en algún momento Sí Al nido seguramente sí Pero vamos, seguro, seguro 100% a Filipinas Sí, si vienes a Filipinas Un must es venir a Palawan Y uno de los destinos es el nido Hay que verlo sí o sí Aunque haya muchos turistas Tampoco es para tanto O al menos ahora No era para tanto Y precioso de ver Así que esta es nuestra primera... ¡Ay mierda! Cámara agradecer todo su paciencia Y todo su esfuerzo Pero para reactivarme Me he pedido un cóctel Vamos a grabar más Subo hasta aquí algunos productos Las maletas Hasta que no las abras No sabes su valor Pero la puja empieza por 50 euros Sagitarios Pues que yo quería Libra La hormiga atómica está ready